Y muy bien, ¿qué tal están? Sean todos bienvenidos a este nuevo video de Dead Space Vamos a continuar donde dejamos la última vez y bueno Ay, ¿qué pasó la última vez? La última vez me encontré con un montón de bichos Horribles, tal Conseguimos el D.R.I. del Capitán Y hicimos funcionar el motor, si no me equivoco Sí, restablece el motor Y ahora tengo que activar la centrifugadora A ver, Hamon tiene razón esta vez Las naves como el Ishimura utilizan inmensas centrifugadoras Para contrarrestar la atracción de los fragmentos desprendidos del planeta No hay duda de que está desconectada Así que tendré que estudiar el problema y volver a conectarla Ok, y eso es... Yendo por aquí, ¿no? Vale, veo el camino Y no me gusta Por aquí, ¿no? Sí So, esto está bloqueado El almacén, ¿qué tengo? Vale, tengo la sierra tituladora, es cierto Me la podría hacer Pero no Y... ¿qué es esto? Combustibles infamables, vale Eso es para el coso Y los nodos No, no tengo ninguno Tal, vale Ahora, yo lo que quiero es dejar cosas en mi almacén ¿Cómo lo hago? No, no, no No, no, no Ahí está Ah, mira Base de datos Para la nave Pero yo quiero Dejar cosas en el... Es que no puedo ¿Cómo? Sinceramente no tengo idea de cómo Tengo esto que soltar Y ya está Vale, gente Ya descubrí Eso es súper simple Cómo mover las cosas A la caja fuerte o no Tengo aquí mi inventario, ¿no? Entonces yo puedo decir Por ejemplo Estos cuatro de energía Yo los puedo mover Y se van a ir directamente A la caja fuerte Vale, es así Vale, es simple Así que... No era tan complicado Yo estaba pelotudiando ¿El cortador de plasma lo usas? Eh... Sí Uso los dos Ah, vale Están las armas Yes Así que... Vamos a dejar esa munición ahí De momento Yo dejaría lo que es la munición La de 25 y la de 4 que se carga Llevármela Ya Ya Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Tal vez Dejar uno de los botiquines pequeños No creo Eso no sé Es que tiene un solo mediano Así que eso dice Mover Estos botes de aire Aún no estoy seguro Lo voy a... Lo voy a dejar Y... Este Lo vuelvo a mover Listo Dejámoslo así Estamos listos Vamos a bajar A nuestra muerte Veamos Vale Habitación primero No me gusta ¿Qué es esto? Un otro bote de aire Otro botiquín Vamos a ver Vamos a ver F Desbloquear Aquí tengo para hacer mejoras Regalan un nodo Munición lineal Munición de plasma Créditos No puedo llevar A la munición lineal Vale Bote de aire mediano Bote de aire pequeño No tengo nodos ¿Cierto? No Si tuviera uno Me mejoraría El equipo ¿No? Ya saben A ver Teniendo un bote Un bote de aire Es que Vamos a ir a guardarlo A ver ¿Podrá? Y me dejan subir Vale Vale Voy a ir a guardar El bote de aire Pequeño Teniendo el mediano Ya pa' qué Y Y Y luego vuelvo a recoger La munición lineal Porque la voy a necesitar Tal vez las granadas Estas Debería quitarmelas Pero también me vienen bien Así que Da igual So Bote de aire Pequeño Lo vamos a mover Y ya está ¿Cómo se usaba La granada Esta? No No me acuerdo ¿Qué quieres que te diga? No No recuerdo Cómo se usaban Lo descubriríamos A ver A ver Me lo decían Pero supongo que voy a tener que revisar los controles Again Eh Supongo que es con el de apuntar Add cero Recargar No Lo básico será No Ni idea No me acuerdo Cómo coño era Con la vista No más Ah mira Podemos ver cómo va bajando Pero no baja del toro Venga Dame esa munición Eso es Y ya sin mejoras Vamos a darle No más Porque es que no tengo nodos Así que Cámara de desinfectación No me gusta No me gusta esto Pero bueno Secuencia de desinfectión activada No me gusta No me gusta Hermoso Hermoso Ahí están Más duro Pero se le puede matar Habla de allí Ok Ok Aparentemente todo bien Mis bolas Vamos a ver No No A dónde me fui Un isol para el rifle de pulsos Va Lo voy a dejar de momento Venga Mucha munición Lineal Me están dando los datos O voy a tener que usarlo ¿No? ¿Dónde? Hacia allá Pues vamos para acá Un nodo Qué rico Vale Puedo mejorarme el traje Cuando tenga la oportunidad Toda la gente Toda la gente Sin traje ¿Por qué hay oídos así? Tengo confianza Coño Coño Eso es que lo quiero Eh ¿Qué tiro? Que quiero eso Voy a soltar uno Voy a soltar uno de estos Dame eso Se vende por mucho Entonces Viene bien Vale Tranquilidad Lo guardamos Ya que nos están dando Un punto de control Este es de aire Saliendo de zona De gravedad Por eso me están dando uno Entrando en zona De gravedad Cero Si veo que él no lo logró Misión Está muy chistoso Vale Eso es para subir Me cago en la puta ¿Dónde? No veo nada Gracias Abajo de esto ¿No? Vale Vale Debo ir hacia allá ¿Cómo era esto? Era apuntar Control ¡Dábelo! Lo agarré No sé qué era Pero lo agarré Escuché que lo agarré ¿Puedo bajar, no? ¿Puedo bajar? Gracias Es que así me siento Más tranquilo Así lo agarré Vale Aquí debo usar El coso De movimiento Vamos a revisar Vamos a fijar Un poco el área Vale Había un bichito Por aquí Estaba sonando Que no salde Carajo Ni idea Ni idea So Esto era así ¿No? Sí No Utilizó un módulo que utilizó Ah Vale 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 Ahora así Módulo generador Acoplado Vale No Tengo que usar el coso Si o si Largo 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 En cabeza y todo Igual me ataca Hijo de puta ¿Puedes perder Aquí el puto brazo Gracia? Ahora hay que Voy a echarle un vistazo De acá arriba No paro de escuchar algo Por aquí Por aquí Boludo En fin Ahora que Ahí tengo una puerta Quiero ir Déjame bajar Gracias Vale Ahora yo debería Activar esto ¿No? Bueno ¿Qué hay aquí? Nada Energía centrífuga Activada Estardegiendo A inicio Con el carramento Planetal Gravedad Estardegida Entrando en vacío Uy Ahora yo Cómo me muevo Lo estás haciendo Genial Isaac El atletor Y el giroscopio Están estabilizados Al 100% Ahora salve ahí Y céntrate en el motor No sé de cuánto tiempo Disponemos Yo de unos 60 segundos No por Estas mierdas No Eso ¿Por dónde puedo Pasar? Uy ¿Y qué hago ahora? ¿Tengo que bajar? Asumo A ver Sí Sí Baja Y así Estoy Ahí estamos Vale Con calma Con calma Tengo 30 segundos todavía Puedo Y ahora No puedo No puedo Me voy a pegar Adiós ¿Cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago la duda? Vale Tenía un salto fuerte La vea cero Sí, pero no lo puedo usar Porque ya no hay la vea cero Recárgame eso Tanto Energía centrífuga activada Energía centrífuga activada Estableciendo equilibrio con el cargamento planetario Gravedad restablecida Entrando en vacío Vamos a ver Vale Tengo que dar la vuelta larga, ¿no? Así Lo estás haciendo genial, Isaac El acelerador y el giroscopio están estabilizados al 100% Déjame No sé de cuánto tiempo disponemos Eh, algo Esto me da aire Venga, pasa Largo De aquí Gracias Pase esto Gracias Y yo puedo ya subir, ¿no? Asumo Sí Madre mía No, no, cariño ¿Qué haces aquí? Gracias Eh, no, espera Sí Vamos a salir primero Caliendo de zona de vacío Ahora sí puedo aguantar Vale No me están yendo por el camino difícil, obviamente Tenía que dar la vuelta larga No el camino tonto Ay Bueno Estamos bien igual Concha Tu madre Eh Hace algo Apreta algo Yo qué sé Eso Es para No, no, suéltame No, no, suéltame 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 De carga, mierda Me chupa Que me chupa Que me chupa Gracias Ahora ya sé Ahora ya sé Que esos hoyos Son para algo Yo decía yo Que Esta wea Mal presentimiento Lo dije Lo dije Lo dije Lo dije Yo lo dije No puedo funcionarlos Que yo sepa Al menos no a uno Vamos a ver Tengo un nodo Pero primero necesito Ocupar uno aquí Luego tendríamos esto Tengo que gastarme uno Si o si Luego que ya podría haber Pero voy a intentar Ir por esto Ya que lo voy a necesitar Eventualmente Entonces ya el próximo Irá para Vida Eso le tenés que gastarte Nodos Porque si Al piso Al piso ¿Qué es esto? Cuchillas de sierra Tiene que ser munición Para La misma sierra Esto lo voy a soltar Y voy a agarrar esto A ver Munición de la sierra Sí, efectivamente Mira Mira Teniendo esto aquí mismo Vamos a subir Voy a dejar Esta munición de sierra Guardada Y voy a bajar por la otra ¿Qué pasa? ¿Puedes oírme? ¿Qué pasa? Sí, Kendra Me atacaron Corrí Jamón Él Desapareció ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Me alegra ver que estás vivo y andalgo Jamón Se ha trincherado en el núcleo informático Los oigo moviéndose ahí fuera Pero creo que no saben que estoy aquí Puedo entrar en cualquier sitio desde aquí He pirateado la raíz y he encontrado algunos informes de la colonia Incluso antes de abrir el planeta Los colonos empezaron a experimentar trastornos generalizados Parece tener relación con algún artefacto que encontraron en el planeta Algo llamado la efigie Seguiré buscando Tengo tu posición Desbloquearé la puerta del albacén de combustible Desde ahí podrás llegar a la cámara del motor Nice Vale, vamos por la munición Y seguimos un poquito más Venga Aquí estamos Y ahora sí Vamos a vender las cosas que necesitamos Y vamos a ver Qué podemos hacer Si puedo hacerme un nodo extra Yo creo que Bueno, puedo hacerme un nodo de sobra Pero vamos a ver cuánto me da Lo que es lo que acabo de recoger Voy a requerir también munición de plasma Así que Vamos a ver Empecemos por mi inventario Sin conductor de oro Vamos a venderlo Por 3.000 Así que sí Tengo dos estes medianos Vamos a mover uno Punición lineal Tengo bastante igual Salgas de impulso Tengo un montón Estas son mis armas Vale De aire mediano Esto podría usarlo Pero todavía no me hace falta usarlo Vale Y con el este que tengo Con los créditos que tengo Son 20.000 Voy a comprarme un nodo de energía Y con esto voy a mejorarme Solo que las mejoras están en natmia Así que me lo dejo guardadito Vale Guardamos Y ahora sí que sí Deberíamos poder continuar Por Ah ya Vale Podemos ir por acá Pero Yo quiero ver una cosa Porque no me acuerdo Si este camino No Esto está bloqueado Sí o sí A la sala de control Venga vamos Pero A seguir un poco más Vale Gravedad Cero asumo Vale Vale Un poco de pequeño ¿A dónde debo ir? Oh fuck Vale Con calmada Ah fuck You Muérete ya Muérete Lago en la puta Muérete Gracias Nani Saliendo de zona Deja amenaza Vale Con calma Uff Vale Quiero usar un botiquín pequeño Gracias Botiquín mediano What the fuck Este lugar es rojo Ya lo he dicho Si me dan municiones Porque algo Por algo No me gusta What the fuck What the fuck What the fuck What the fuck Registro textual Vamos a ver Registro de ingeniería Danvers Med Eh Respuesta Supongo Eh No sé Brote orgánico De ingeniería Actualización El brote No identificado Visto en otras partes De la nave Ha llegado a ingeniería No sé ¿Qué diablos puede ser? Parece como si alguien Hubiera desparramado Sus vísceras Por toda la pared Pero se extiende tan rápido Que no podemos interrumpirlo Lo que en sí mismo Es una contrariedad Ya está en la rueda del motor Y si no Encontramos una forma de detenerlo Llegará a la cámara principal Pasado mañana Espero que los doctores Lo estén investigando Porque A mí Me sobrepasa Conición No sé qué más era Unidos culiados No me gustan nada Un nodito Un nodito A ver Tengo dos nodos ya Eso me gusta Me gusta bastante Pensor Pensor Nada Vale En estas cosas La cámara Siga más De lo que me gustaría A mí Solo por si acaso No me gusta Nada Cero Pito sonoro Vale ¿Dónde tengo que ir? Mira Te escupe Un botiquín Aquí la cámara Se da bastante Más fácil Hacerlo así ¿En serio amigo? Lo siento bro Ay salto entre mis piernas Solo por asegurarme Vale No puedo llevarme Munición de esta Ya tenemos Y esto es un Diagrama Venga Venga Espera Espera Nada aquí Así que vámonos Venga y el principal el camino movilizador eso no me gustó que me metan cosas dentro de las cajitas donde yo si que hay luz está genial cuenta con estos tipos, en serio, no tengo ni duda bueno ya está, no se que regozir que es esto, combustible infamable tengo para crearlo así que supongo que no me lo debo llevar no se que vengan yo me los quito así, muy fácil vamos a ocupar un botiquín agarramos este y seguimos un punto de guardado para irlo dejando es posible yes vale justo aquí tenemos el acceso al control de motor perfecto vale pues lo vamos a ir dejando por aquí no es mucho pero es suficiente así que sin más ahí estamos ahí vamos a dejarlo por acá espero que les haya gustado si por favor apoyen un like dejen un comentario y suscríbanse si no están suscritos recuerden que abajo y mucho más si tienen alguna recomendación de qué arma comprarme qué subirme cómo irme subiendo las cosas déjenmelo en los comentarios y yo estaré leyendo yo estaré encantado de recibir su ayuda y nos veremos en la próxima ocasión con más Dead Space hasta la próxima adiós y fuera